Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquén y les traigo un resumen de la introducción al sistema endócrino. Ahí vamos. Bueno, algunas generalidades. ¿Qué es el sistema endócrino? Es un conjunto de órganos, tejidos, aislados o dentro de otros órganos, y células, aisladas o grupos de células, que se encargan de la síntesis y secreción de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son moléculas de distinta naturaleza que alcanzan sus sitios de acción a través del tejido conectivo o del torrente sanguíneo y regulan las funciones de otras células, tejidos u órganos, y esto lo hacen en una fina coordinación con el sistema nervioso. También está involucrado el sistema inmunológico. Lo interesante es que el sistema endócrino lo hace en una forma más gradual y más duradera, que lo que corresponde al sistema nervioso, que es más rápido, más espontáneo. Acá tenemos un dibujo donde vemos el cerebro con la glándula pituitaria o la hipófisis en íntima vinculación con el hipotálamo y alrededor todos los órganos que tienen componentes endócrinos e inmunológicos como el timo, que son los que ejercen las verdaderas funciones endócrinas comandadas por el hipotálamo y por la glándula hipófisis, como vamos a ver a lo largo del video. Continuamos. Bueno, generalidades. Llamamos órganos endócrinos a las glándulas con nombre propio que tienen función endócrina. La tiroides, las suprarrenales. Después llamamos tejido endócrino a cúmulos de células endócrinas que están en otros órganos, como los islotes del ángel, del páncreas. Y por último, existe un sistema neuroendócrino difuso, que está distribuido por el sistema digestivo, por el sistema respiratorio, que son células aisladas que van captando lo que pasa en la luz de los órganos, que van integrando la información del sistema nervioso autónomo y van liberando sus hormonas para inhibir o estimular o generar una nueva función. Bueno, hay una diversidad de mecanismos. En general hablamos del sistema endócrino cuando estas sustancias que tienen receptores específicos y que desencadenan procesos en la célula que tiene ese receptor, que se llama célula diana, llega a través de la sangre, pero también puede llegar a través del tejido conectivo sin necesidad de entrar en el torrente sanguíneo. Básicamente se describen tres mecanismos. Un mecanismo endócrino, propiamente dicho, que es cuando la sustancia que conocemos con el nombre de hormona va a la sangre, desde la sangre se distribuye en todo el cuerpo y luego llega a los receptores de las células diana a distancia. Luego tenemos el mecanismo parácrino, que es cuando no llega a la sangre pero sí difunde a través del tejido conectivo y actúa sobre células cercanas. Y por último, tenemos el mecanismo autocrino, cuando la hormona, desde el tejido conectivo que rodea la célula, llega a un receptor de la propia célula. O sea que la hormona producida por una célula modula la función de la misma célula que la fabricó, ya sea para hacer un feedback positivo, un feedback negativo o alguna otra función. Continuamos. Bueno, acá tiene un resumen entonces de los mecanismos. Esto lo tienen en el PDF o le pueden poner pausa y leerlo con tranquilidad, pero es neurocrina cuando se produce entre dos neuronas o de una neurona a un órgano afector. Esto es dentro del tejido nervioso. Esto no es propio del tejido endócrino, sino que es un mecanismo del tejido nervioso. Entonces, decimos que es endócrina propiamente dicha cuando la hormona pasa al torrente sanguíneo y actúa a distancia. Decimos que es neuroendocrina en casos específicos, donde hay neuronas que liberan estos neurotransmisores al torrente sanguíneo, entonces se llaman neurohormonas o directamente hormonas, hormonas de origen neural, lo pueden encontrar con distintos nombres. Y el típico ejemplo son todas las hormonas que se generan en el hipotálamo y pasan al torrente sanguíneo para modular a la adenohipófisis o directamente a órganos distales, como el caso de la ADH y la ocitocina, ya lo vamos a ver en detalle. Pero si es producido por una neurona y es liberado al torrente sanguíneo, decimos que es una transmisión neuroendocrina. Luego está la paracrina y la autocrina, que ya se las expliqué en la diapositiva anterior. Un tema que es importante remarcar es que a veces a la sustancia que cumple una función paracrina se la llama parahormona y a la función autocrina se la puede llamar autohormona. Pero son nombres que ustedes pueden encontrar y que tienen que saber qué quiere decir. Nosotros las vamos a mencionar todas como hormonas directamente. Continuamos. Bueno, tipos de hormonas y de receptores. Es interesante que hay más de 100 sustancias que tienen actividad hormonal y tienen distinta naturaleza. Básicamente se dividen en tres tipos. Una son las hormonas esteroides, que derivan del colesterol o del ciclopentano-peridrofenantreno, que es la molécula precursora del colesterol, de las hormonas esteroides, de algunas vitaminas, etc. Luego tenemos a las derivadas de los aminoácidos, como las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Luego tenemos a las derivadas del ácido araquidónico, como protaglandinas y leucotrienos. Y por último tenemos a las que están conformadas por cadenas de aminoácidos, que pueden ser péptidos si tienen menos de 9 aminoácidos, polipeptidos si tienen entre 9 y 50 aminoácidos, y proteínas si tienen más de 50 aminoácidos, que también a su vez pueden ser glufoproteínas. Continuamos. Bueno, la mayoría de las hormonas circulan en sangre unidas a alguna proteína transportadora. Las proteínas transportadoras son imprescindibles para las hormonas esteroides, porque son hormonas de naturaleza lipídica que no son solubles en plasma, mientras que las hormonas proteicas y las catecolaminas pueden difundir con relativa libertad, aunque generalmente tienen una proteína transportadora. Ahora, en la imagen de arriba vemos que la prealbúmina y la TBG, la proteína transportadora de tiroglobulina, o de tiroxina, mejor dicho, la globulina transportadora de tiroxina, es la sigla TBG, es la que transporta las hormonas tiroides, aunque hay una porción libre en plasma. Luego tenemos a la albúmina que transporta un gran número de proteínas y como les comentaba, las hormonas esteroides tienen sus propias proteínas transportadoras que fijan la mayoría de estas hormonas para transportarlas a través del torrente sanguíneo, evitar su degradación y obviamente las liberan en el sitio de acción. Otro tema muy, muy, muy importante del sistema endócrino son los mecanismos de feedback o retroalimentación. Generalmente, la respuesta del órgano diana tiene, o sea, sintetiza y secreta alguna sustancia o genera alguna acción que inhibe la síntesis y secreción de la hormona que estimuló esa función. ¿Cómo es esto? Bueno, acá en el dibujo se puede entender más fácilmente. Tenemos el hipotálamo. El hipotálamo genera la hormona liberadora de tirotrofina. La glándula pituitaria libera a la hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides hace que la glándula de la tiroides secrete hormonas tiroides. Entonces, las hormonas tiroides inhiben al hipotálamo, le dice que ya es suficiente, que no secrete más hormona liberadora, y le dice a la pituitaria que no secrete más hormona estimulante. Este es el feedback negativo. También hay un feedback negativo corto, que acá no está dibujado, desde la glándula pituitaria o hipófisis hacia el hipotálamo. Es decir, cuando la glándula hipófisis, la adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis, libera a la TSH, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides, un poco de esa hormona vuelve sobre el hipotálamo por unas venitas que conectan este sistema y van inhibiendo la liberación de TRH, es decir, factor liberador de tirotrofina. Esto es muy importante, se llama feedback negativo y es lo que genera la homeostasis. Obviamente, cuando bajan tanto la TSH como las hormonas tiroides, nuevamente el hipotálamo libera TRH y se reactiva el sistema y esto va generando lo que se llama la homeostasis, es decir, el equilibrio. Esto es muy, muy importante y es propio del sistema endócrino. Bueno, ya vamos a entrar entonces en la principal glándula reguladora de todo el sistema endócrino que, como les decía, es la hipófisis, o mejor dicho, es la interacción entre el hipotálamo, que es un conjunto de núcleos de la base del encéfalo, y la hipófisis propiamente dicha, que tiene una porción de origen epitelial, que es la parte anterior, que es la adenohipófisis, que se había originado desde la orofaringe, y tiene una porción propiamente neural, que directamente es una extensión de los axones de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipocampo. Entonces, toda esta estructura conforma una unidad funcional y es el centro de articulación entre el sistema nervioso central y el sistema endócrino. Acá tienen perfectamente, digamos, dibujado cómo están todos los núcleos hipotalámicos, cuyos axones van a ir terminando primero en la eminencia media, en el tallo infundibular, donde en una red de capilares, que luego se unifican y llevan esa sangre a la adenohipófisis, y otras neuronas van a terminar directamente en la neurohipófisis sobre la circulación general, porque van a tener, van a liberar hormonas que van a actuar sobre órganos a distancia. Acá tenemos el riñón, sobre el cual actúa la ADH, tenemos el útero y la glándula mamaria, sobre la cual va a actuar la ocitocina. Esto lo vamos a ver en detalle en otras diapositivas. Continuamos. Bueno, la irrigación es un tema muy, muy importante en la unidad entre la hipófisis e hipotálamo. El lóbulo anterior de la hipófisis, como decía, deriva de la orofaringe, y la parte posterior neural deriva del tercer ventrículo. Las arterias que irrigan todo esto, entran primero a la zona neural, se ramifican, como está perfectamente acá en el dibujo, ven que forman todos estos bollitos de capilares, y luego se unifican, en esto que ustedes pueden ver acá, que es una vena que se va a llamar vena porta, acá ven otra. O sea, lo que está en rojo son arterias, luego está toda la ramificación, y luego se unifican en estas estructuras, que se llaman venas porta, y estas venas porta, cuando llegan a la adenohipófisis, a la parte anterior de la hipófisis, se vuelven a ramificar, y hacen que toda esta sangre, que había entrado en íntimo contacto con las terminaciones axonales de las neuronas de los núcleos hipotalámicos, es decir, que recogieron las secreciones, recogieron los neurotransmisores, las neurohormonas de los núcleos hipotalámicos, hacen que esas neurohormonas entren en íntimo contacto con todas las células de origen epitelial, repito, de la adenohipófisis. Entonces establecen un control sobre estas células, que estas células son las que secretan a las hormonas estimulantes del resto de las glándulas endócrinas del organismo. Es importante que la mayoría de la sangre que sale de la adenohipófisis va al seno cavernoso y de ahí a la circulación general, pero algunas mínimas venitas volverían sobre el hipotálamo y eso generaría el circuito corto de feedback. Continuamos. Bueno, entonces, remarcando esta idea del sistema porta-hipotálamo hipofisario, tenemos que la sangre llega a la parte neural, se distribuye por las terminaciones axónicas, luego se unifica en venas y luego se vuelve a capilarizar y a distribuir en la adenohipófisis. Cuando llega la adenohipófisis, trae a todos los RH, todos los factores de liberación generados por el hipotálamo y obviamente estos capilares que confluyen la adenohipófisis hacen que las células de la adenohipófisis generen las hormonas que van a estimular al resto de las glándulas endócrinas que se llaman las SH, es decir, las hormonas estimulantes. Estas las vamos a ver en una siguiente placa. Pero obviamente tienen que tener clarísima esta concepción, este concepto del sistema portipófisario, es decir, una ramificación de la arteria que genera capilares que recogen a todos los factores liberadores, los llevan hasta entrar en contacto con todas las células de la adenohipófisis, la adenohipófisis libera a las hormonas tróficas, las hormonas estimulantes de las glándulas endócrinas y de ahí van a la circulación general y llegan a los órganos viales. Por su parte, en la parte posterior tenemos los núcleos supraóptico y paraventricular que van a generar ocitocina y hormona antidiurética y como ustedes ven perfectamente en el dibujo, los axones llegan hasta la neurohipófisis que es el polo posterior, el glóbulo posterior y de ahí van a la circulación general y estos van a actuar la ocitocina sobre el útero y la glándula mamaria y la ADH principalmente sobre el riñón. Continuamos. Bueno, y en esta diapositiva lo que ven es una imagen con hematoxilina y osina de la neurohipófisis. Obviamente, lo que está escrito es lo que les acabo de decir en la diapositiva anterior. Lo que ven acá son las terminaciones, los teledendrones de las acciones que se habían originado en el núcleo supraóptico y paraventricular. Obviamente, acá se ve un montón de fibras neurales, es decir, neurotúbulos y neurofilamentos. Se ven un montón de núcleos de las células de sostén y se ven estas estructuras llenas de vesículas. Ahora lo vamos a ver a más aumento. Se llaman cuerpos de jeren y lo que tienen es básicamente vesículas llenas de ocitocina o de hormona antihidrética y hay otros que tienen otros neurotransmisores que son los que regulan la liberación de estos primeros, ya sea por estímulo o por inhibición. Bueno, es un sitio de acumulación obviamente de hormonas peptídicas y la otra característica es que está muy, muy irrigado, por eso ven, como ven acá, acá, todo esto que ven acá, bueno, todo lo que se ve con células con estos puntitos rosas son eritrocitos y la estructura de los vasos sanguíneos que irrigan abundantemente todo este sector. Repito, las hormonas que libera la neurohipófisis son ocitocina y hormona antihidética. Continuamos. Bueno, y si miramos a más aumento la neurohipófisis vamos a estar viendo lo mismo que les dije en la diapositiva anterior. Es importante que sepan que las células de sostén en este sector reciben el nombre de pituititos, cuando ustedes escuchen pituititos van a saber que estamos hablando de las células de sostén de la neurohipófisis, recuerden que la hipófisis también recibe el nombre de glándula pituitaria, de hilo de pituititos, es decir, citocélulas, células de la pituitaria, son células de la glía, no tienen mayores particularidades, acá ven a gran aumento los cuerpos de Herin, son estructuras que tienen los neurotransmisores, tienen mitocondias y algo de retículo endoplasmico liso y el resto de lo que van a ver son fibras y para verlas mejor vamos a necesitar distintas tensiones, esto no merece que nos detengamos demasiado, así que continuamos. bueno, vamos a las hormonas específicas de la neurohipófisis, es decir, del lóbulo posterior, la ocitocina es un potente estimulante de la contracción del músculo liso, recuerden en el primer parcial cuando vimos el mecanismo de contracción del músculo liso que algunos mecanismos eran por ligando receptores, es decir, por receptores de membrana, bueno, uno de esas hormonas que se liga a la membrana del músculo liso y estimula fuertemente su contracción es la ocitocina. Es interesante que es un clásico ejemplo de feedback positivo porque donde actúa la ocitocina actúa en las células del músculo liso del útero cuando ya va empezando el trabajo de parte que hay todo un proceso para que se expresen los receptores de la ocitocina y actúan las células mioepiteliales de las glándulas mamarias y en ambos casos establecen mecanismos de feedback positivo. ¿Por qué? En el caso del parto la presión de la cabeza del bebé o de la parte del bebé que está en contacto con el cuello del útero al presionar sobre el cuello del útero eso genera un estímulo nervioso que se va integrando a nivel del hipotálamo y hace que las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventricular sinteticen y liberen ocitocina que esto obviamente aumenta la contracción a nivel del útero y esto genera más presión sobre el cuello esto genera más estímulo al hipotálamo y así se va a producir el parto hay veces que el sistema se agota y la pobre madre descansa un poco porque es bastante doloroso parece ser esto pero cuando esto realmente ya ha generado la maduración suficiente es lo que estimula el parto y de hecho para inducir el trabajo de parto se inyecta artificialmente de ocitocina o alguna molécula que tenga funciones de ocitocina para justamente estimular este proceso y que se desencane el feedback positivo y lo mismo ocurre a nivel de la lactancia aquí tenemos este lindo bebé que empieza a chupetear el pezón de la mamá y al chupetear el pezón se produce un estímulo nervioso que se integra a nivel del hipotálamo y le dice a las neuronas del hipotálamo que libera enocitocina la ocitocina llega y estimula la contracción de las células miopiteliales de la glándula mamaria y también a nivel de la adenohipófisis estos núcleos generan factores liberadores de prolactina entonces que es la misma esto ya después vamos a ver que molécula es no importa el tema es que se secreta prolactina y ocitocina y esto hace que la mama produzca y libere leche al liberar leche el bebé sigue chupeteando más con lo cual aumenta el estímulo y se produce el feedback positivo hasta que el ciclo se agota ya sea porque se acabó la leche de la teta o porque el bebé ya está satisfecho así es como funcionan los mecanismos de feedback positivo continuo bueno la hormona antidiurética es la otra hormona del hipotálamo que antes se la llamaba vasopresina porque a grandes dosis artificiales genera una vasoconstricción pero a nivel fisiológico lo que hace es que estas vesículas están en las células del tubulo contorneado distal y del tubulo colector que tienen unos poros para el agua que están acá dentro del citoplasma se fusionen con la membrana apical entonces eso hace que las acuaporinas o estos canales de agua permitan el paso de agua desde la luz del tubulo hacia el incerticio y hacen que se recupere agua y que disminuya la cantidad de orina por eso es antidiurética es un rol muy importante y esta hormona se estimula cuando la sangre tiene mucha osmolaridad así que tenemos más sodio que agua o cuando baja la bolemia continuamos bueno si vamos a la adenohipófisis decimos que es el órgano endócrino regulador de todo el sistema endócrino que está regulado por el sistema nervioso central se distingue en varias porciones una distal una intermedia y una tubera lo alta nosotros nos vamos a centrar en la distal con HIE vamos a encontrar tres tipos de células las vasófilas las acidófilas y las cromófobas fobos de fobia y cromo de colorante es decir que tiene un fobia de colorante que no se tiñen y la adenohipófisis libera seis hormonas de las cuales cuatro son las verdaderas estimulantes endocrinas es decir de las otras glándulas endocrinas son la ACTH la TSH la FSH y la LH también libera STH que es la hormona de crecimiento y como vimos recién la prolactina continuamos bueno acá tienen el resumen de las de las hormonas de la adenohipófisis las cuatro primeras estimulan a otras glándulas endócrinas que después ya las vamos a ver la más chiquita es la ACTH que es la que estimula a la corteza suprarrenal que se tiene solo 33 aminoácidos las otras tres FSH LH y TSH comparten es una glucoproteína de dos cadenas una de las cadenas que se llama alfa es idéntica en las tres y por último tenemos la somatotrofina u hormona de crecimiento que estimula la producción de factores de crecimiento y estimula la mitosis en la placa epifisaria es decir en el cartílago de crecimiento esto pueden poner pausa y leerlo tranquilo bueno como esto es un resumen vamos a ir rápido de las células que producen y liberan hormonas tenemos a las eosinófilas que son la mayoría que además son paz negativas y a las vasófilas que son la minoría y que además son paz positivas dentro de las eosinófilas tenemos a las más abundantes que son las que sintetizan y liberan somatotrofina que se llaman somatotrofas aproximadamente el 50% son células de tamaño mediano y núcleo redondo central mientras que las prolactóforas o prolactotrofas que liberan prolactina son aproximadamente un 20% y son células poliédricas grandes luego de las vasófilas la más abundante es la corticotrofa que genera una molécula que se llama proopio melanocortina de la cual derivan otras muchas moléculas pero en este caso la que nos importa es la ACTH que es la hormona estimulante de la corteza suprarrenal son células poliédricas de núcleo redondo excéntrico son vasófilas y paz positivas pero son las más abundantes luego tenemos a las gonadotrofas que liberan a las hormonas estimulantes de las gónadas es decir los testículos y los ovarios que son aproximadamente un 10% del total y son muy vasófilas son células pequeñas muy muy vasófilas y por último tenemos a las tirotrofas que generan a la hormona estimulante de la tiroides que son menos del 5% son vasófilas son grandes y tienen núcleos redondos excéntricos y son muy muy positivas a la reacción de paz continuamos bueno fuera de las células cromáfines que son las que les mostré recién están las cromófobas de las cuales hay de dos tipos hay algunas que podrían ser células de reserva o células que ya han liberado a sus productos de secreción se describe mucho en el caso de la prolactina cuando se produce la lactancia que hay mucha liberación de prolactina y quedan esas células vacías podrían verse como cromófobas porque el color está en los gránulos de secreción que acumulan estas células y después tenemos una célula muy particular que se llama folículo estrellada estas células folículos estrelladas emiten prolongaciones que se unen a otras células folículos estrelladas y van rodeando a todas las células endócrinas que están conectadas por uniones nexo es decir que forman una red interconectada desde el punto de vista electroquímico y podrían regular la liberación de las hormonas a nivel de la glándula hipófisis continuamos bueno y por último vamos a ver las hormonas hipotalámicas reguladoras de la adenohipófisis repito esto vamos a ver cuáles son las hormonas que libera el hipotálamo para regular a la adenohipófisis y vamos a hacer un repaso sobre los mecanismos de feedback entonces tenemos en verde a las cuatro hormonas estimulantes que son las famosas hormonas liberadoras por eso son las RH de releasing hormone y bueno tenemos liberadora de GH que es la hormona de crecimiento o somatotrofina tenemos a la CRH que es la liberadora de la ACTH la C es de córtico de cortical porque es la hormona que estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para liberar justamente corticoides viene de corteza ya vamos a ver cuando veamos esa glándula que estimula la síntesis de la propia melanocortina luego tenemos a la GNRH es decir la liberadora de gonadotrofinas que son la FSH es decir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante y tenemos a la TRH que estimula la secreción de hormona estimulante de la tiroides y también de prolactina en otras células obviamente pero es la misma molécula que va a estimular la secreción de hormona estimulante de la tiroides y de prolactina la misma molécula por otra parte tenemos también sustancias inhibitorias porque no todo puede ser excitación entonces hay veces que hay que controlar y frenar la liberación cuando se puso el mecanismo de feedback y tenemos dos moléculas una es la somatostatina que inhibe la secreción de somatotrofina esta es la misma somatostatina que funciona en los hipnotes de Langer etcétera y tiene función inhibitoria es decir que tiene un efecto antagonista sobre la GHRH es decir sobre la hormona liberadora de hormona de crecimiento antagonista contiene un efecto contrario y por otro lado tenemos a la dopamina que inhibe la secreción de prolactina es decir que es antagonista de la TRH y acá tiene un hermoso dibujo vemos cómo funciona el circuito por cualquier estímulo el hipotálamo o por directamente ritmo circadiano o por la naturaleza propia de las hormonas hipotalámicas empieza a generar un estímulo que libera la primera hormona que son estas que están acá en verde que son las hormonas liberadoras la hormona liberadora llega al adenohipófisis le da la orden a las células que liberen a sus productos de secreción que los sinteticen y acá se generan las verdaderas hormonas estimulantes de las glándulas pero un poquito de esa hormona vuelve sobre el hipotálamo y le dice bueno es suficiente y empieza a frenar el proceso a su vez estas hormonas que ya están en la sangre llegan a las glándulas endócrinas y generan la tercera hormona que podría ser una hormona de la corteza un glucocorticoide por ejemplo o si es la corteza suprarrenal o podría ser una hormona tiroides si es la glándula tiroides o podría ser estrógeno o progesterona si es en el ovario o testosterona si es en el testículo la hormona que se llama tercera hormona y esa tercera hormona vuelve por la sangre e inhibe tanto al hipotálamo como a la adenohipófisis porque si no nos llenaríamos de hormonas entonces esto va generando un fino equilibrio también obviamente estas hormonas actúan sobre las células dianas y en el caso por ejemplo de la hormona tiroides actúa sobre todas las células del organismo aumentando el metabolismo basal si es una hormona sexual puede actuar sobre distintas características del cuerpo que justamente dan las hormonas sexuales bueno esto ya lo vamos a ir viendo cuando vamos glándula por glándula pero bueno acá tiene un resumen bastante apretadito y es importante que tengan muy claro estos mecanismos de feedback o retrocontrol y que sepan cuáles son las hormonas estimulantes y cuáles son las hormonas inhibitorias bueno esto es todo nos vemos en el próximo video chau chau